¡Vamos! 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 ¡Primera! ¡Está bastante buena! ¡Vamos! 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 ¿Arranca o no arranca? ¡Arranca! Me están tirando los vans en el chat, así que parece que ya arranca, sí. Ahí va, ahí empezamos de una. Digamos, como decía Mantarraya, el van de Lissin. Acordémonos que en este parche se está jugando mid-top jungla en todos lados. Lo vemos al chino ciego. Así que nada. Una respuesta de van de Zoe contra Cody, que la estuvo jugando muchísimo. ¿Se acuerdan que en una entrevista dijo que cada vez que KK Open la iba a piquear? Los japoneses se pudieron ir al Google Traductor y escucharon eso y dijeron, bueno, van de Zoe. Van de Morgana también, que es el otro champion fuerte del meta. Y me parece bastante raro que pase rumble. Para cualquiera de los dos lados veo muy razonable un van de rumble. Más obvio sería de parte de Detonation que de Infinity. A menos que quiera perpiquear Mart. Que no me parecía caro. Me ha terminado maniendo rumble también. Lo que pasa es que este tipo de vans, viste, ya empiezan a tener estos vans que son claros, marcados. Es como que te deja prácticamente sin vans. Es que literal. Porque pasa todo lo del... Y no podés focussear el van. Todo el otro open. Banearon Morgana de BlueSide, amigo. Sí, banearon un rumble también. Me parece bastante raro. Siendo que siendo 5th pick... 1st pick de NAR. Hay que ver la composición practicada y... Vamos a ver que iban a piquear el equipo de Infinity. 1st pick... UDIR. En 11.9. Y no va a ser el NAR. Me parece bastante raro. Vamos a ver si Detonation va por ese NAR o va por algún otro pick fuerte. Estando Diana también, eh. Te digo por las dudas. Bueno, ya sabemos que va a jugar Budax. No hay chance que contra Renekton no juegue NAR. Así que próximo pick de Infinity es NAR 100%. El tema es que igual, todavía pueden machear el Renekton medio. Ajá, ajá. Sí. Pero no, van a piquearlo. Acá tienen que piquear el... Van a piquear el NAR. Sí, sí. El tema es que hay respuestas a NAR. GP y... Y nada. Cáiza. 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 Irelia. El Nocturne también es bueno. Irelia. Y si mandas al Renekton mid... Del Aspic lo tenés que mandar recién. Bueno, vamos a ver. Ahí está el NAR 100%. A ver, voy a actualizar el stream. A ver si... Nos acoplamos un poco porque dicen que estamos atrasados. Es que es así el stream de YouTube, gente. De última, miren lo de YouTube también. Así van a la vez que Nick. Todos exigencias. Nunca un gracias. Arre. Todos le preguntan. Gracias por... Gracias por... Estás trabajando mucho por todo esto. Ay, gracias, bebé. Bueno, piquearon a Zaya. El equipo de Infinity. Y vamos a ver por qué opta ir el equipo de Detonation. ¿Podrían sacar un jungla? ¿O se van a guardar el jungla para la segunda rutación? ¡Una Cali! ¡No! ¡En serio! A Cali... A Cali para el equipo de... Y esto es a Cali mid, eh. Renekton top. Podría flexiársela como... Ah, contra NAR no sé, eh. ¿Qué? NAR le gana a Cali. Es uno de los únicos píxeles que se juega a Cali. Creo yo. ¿Qué NAR le gana a Cali? Debería, bro. Y... No sé. ¿Hasta el 6? Debería ganar. Hasta el 6 no. Yo he visto a Cali comerse NAR zarpadamente para el desayuno. Sí. O sea... La Cali tiene Free Farm en top. NAR es bastante weak en early. Sí. Pero... No sé. Para mí va a ser un flex. Y van a ver qué mandan. Onda porque... Y es a Cali con JL. ¿A qué le jugarías a Renekton en el medio? Y Renekton en el medio podés jugarlo contra cualquier cosa, en verdad. Pero... Vamos a ver. Me parece raro que no haya manejo Rakan, ¿no? ¿Piquearon una Sasha de blind? Me gustaría mirar ya. Goal.gg. Voy a buscar Detonation. Quiero ver... Supongo que esto ya lo han hecho antes. A Cali tiene 3 games en top, el Ebi. Y tiene 2 en mid. Así que... Jugaron tanto a Cali top como a Cali mid. Así que es un muy buen flex sabiendo que lo juegan los dos. Último band Infinity. Set, no más para la Kai'Sa. Buen band, te digo, ¿ah? Sí. Rel, mirá. Puede ser. Es que... Sasha es muy buena contra Rel, la verdad. Pero Rel Kai'Sa es una buena botín. Rel. Rel no está últimamente un toque en la mierda. El tipo se dejó de elegir tanto. Bueno, por lo menos en solo queue, pero... Sí. Tiene muchos counters. Yo creo que si piqué en Rel, es básicamente respuesta a Insta de Alistar y ya está. No tiene mucho que hacer en línea. Alistar o Bragas, los dos están muy fuertes. Va a ser Rel nomás. Bueno... Eh... Che. Cody... Tiene Víctor open. Cody jugó Zaylas o fue top-lock? Porque Zaylas a Cali era, tipo, lo que más se jugaba... En el match-up de que a Cali estaba fuerte. Mientras no saque Víctor todo bien, amigo. Zaylas, ahí va, sí señor. Me gusta el Zaylas. No, Spike no me gusta. Acá es Alistar, 100%. O Gragas. Gragas es muy bueno. Pero Zaylas, no sé si se acuerdan que en 2018, cuando se juega a Cali todos los games, se le piqueaba Zaylas y... Le respondía muy, muy bien. Y Alistar. Y en este caso pueden mandar a Cali top. Alistar, Alistar, Alistar. Ackerman, Alistar. Igual no es Ackerman, es el coach. El que le dice que es piquear. Bueno, jungla para el equipo de Detonation. En contra de Udyr, ¿qué tenemos? Boliviar. Lilia está baneada. Hecarim. Vi que jugaban Nocturne, también estos tipos. Ahí tenemos la Cali top y el Renitor. Es que va a ser, eh. Con un toque tocado en los últimos parches que lo vienen nerfeando. Pero sigue estando de los más fuertes del meta. Y creo que Sasha es excelente contra esa composición. Hecarim. Creo que es mejor para jugar en contra de Hecarim y Rey. ¿Sabes cómo lo cambiaron a Hecar, no a Pocah? ¿Cómo? Que ahora garpa mucho más buildearse AD que tanque. El tema es que un Hecarim AD me parece bastante inútil. Es terrorista, pero bueno. O sea, porque nerfearon los ítems de tanque. Bueno, de hecho, están jugando Udyr Eka como parches anteriores, ¿no? Antes del nerfeo de Placa del Hombre Muerto y Termotanque Turbio. Es un ladrón. Porque roba. ¿Qué dijiste? Perdón. Steel. Ah, porque roba. Ah. Es terrorista. Claro, claro. Exactamente. Y hay que ver lo que haría el Renekton para ganar. Renekton. El premio por minuto del, ¿no? El japonés 572. Contra 430 de Wailotu. Y Wailotu que ha hecho mucho daño. Pasa que tuvieron free split en The Nation. Ganaron como el 80% de las partidas del split. Que arranque la partida, por favor. Y bueno, a ver. Este. Che, la Cali jugando como Camille, ¿eh? De Pain Knight. Sin flash. Sí. Se ve haciendo. Se usa bastante. Se usa bastante. Hoy en día se está viendo bastante eso de tipo de... El Ignite da un... Un burst. Bastante buena. ¿Y qué van a hacer? Van a tener así ser... Ah, están esperando por si... Si tal vez hacían eso, ¿no? Che, rarísimo. Que no haya baqueado... Fijate que baqueó la rel, cambió el trinket y Ackerman no. Ackerman guardió y no cambió el trinket. Atípico, ¿no? Bueno. Lo mismo con Solid Snake, ¿eh? No guardió, no cambió el trinket. Fijate jugando para bot side. Raro, ¿no? Raro porque yo creo que... Podría ganar tanto la topling. Si quiere, podría ganar la presión. Ya vemos... Igual que la Kali va a jugar safe porque, bueno, justamente... Udyr va a ir para ese lado. Así que... Me da un poco de miedo que... El bush que guardió Ackerman no haya sido el del medio. Sí. Rarísimo eso también. Siempre hay que guardiar el del medio. Después baqueás, compras trinket rojo y volvés. Pero... O sea, no deben esperar. Buwax, jugando agresivo, sacó el nivel 2 antes. Perfecto lo que está haciendo Buwax. Se va a caer a los palos. Sí, ojo. Uy, en medio. Se conectaba esa cadena. Iba a quedar muy jodido el Rennington. Cody es una bestia con Silas. Me da mucha tranquilidad. Y este matchup igual... Mmm... Ojo. Ojo. Primera sangre. ¿Manta? ¿Qué estás viendo, Manta, amigo? ¿Qué estás viendo, Manta? Estoy viendo. Te lo estoy retransmitiendo por Discord, amigo. ¿Estás viendo otro lado? No. ¿Nos trabamos? ¡Nos trabamos! ¡Nos trabamos! ¡Nos trabamos! Estaba como 20 segundos adelantado, Manta Raya, boludo. What the fuck, amigo? ¿Tan adelantado? Perdón. Es que lo está viendo en las gradas. Hijo de puta. Tenemos la cobertura del campo con Manta Rallita. Nos está pasando la data en tiempo real. Ojo, nomás. Primera sangre nomás. Sí, señor. Para Cody, la concha de la lora Manta Raya que me cagó spoileando. Ahora voy a castear yo la partida. Si no me acaban spoileando Cody con mucha tranquilidad y mucha calma. Se termina llevando la primera sangre en contra del Rennington. Cero drama. TP inmediatamente de Aries para volver a línea. Aria, perdón. ¿A quién le importa cómo te llamás? Chino culiado. Vamos, Infinity. Vamos, los pibes. Iwax ganando la prioridad en la top lane. Cero problema. Ojo que puede llegar a venir otra kill acá en la midlane. No, Aria está recibiendo demasiado daño en los minions. Tiene que retroceder. Te vio hard, Aria. ¿Y está? Te escucha, güey. Porque te escucha, güey. Literal trolleando el Rennington, eh. ¿Quién está trolleando a a party? ¿Cómo? ¿Quién está trolleando a a party? Yo no dije nada. Estaba callado tomando miedo. ¡Rennington! ¡Rennington! Es la hora gente, es la hora Estamos recién calentando motores Así que siéntense a disfrutar el match más espero de la mañana En la botlane Ganando un poquito el bounce back De la Wave, los muchachos de Infinity La mejor botlane que ha visto Latinoamérica Se puede llegar a decir Hermoso, maravilloso y espectacular Full HD, Technicolor Y acá seguimos, no más 1-0 el marcador a favor de la escuadra latinoamericana En contra de los Ponja Maldito otaku culiado, seguimos en esta nomás Que no se note la parcialidad Hoy es mañana de Free Fire No te escuché a Pocah, ¿qué? Que Bugax ganando la presión Y bokeando bastante a la Kali No, si es que la Kali tuvo que jugar Safe, los primeros niveles Con Dando leash Ojo que acá Solid Snake se lo puede llegar a encontrar Aria en este momento Lo va a tratar de sacar cagando Nomás, tomate el palo Le dice Oso, Will, Tengri Fenix Sí, señor Tiene flash el Renekton No pasa nada Guardea nomás Solid Snake Tiene un ward profundo Lo termina encontrando Lecarim tiene información Lo van a tratar de adiviar Tenemos Max La concha de la lora Duro como contra el muro Paso contra el piso Por favor, puede llegar a ser Otra, sí Otro asesinato En contra de Kazuka Y nomás La rel a tu casa Dicho puto cagón Y la concha de tu hermana Chino Nos vemos en Disney Bien Lo que acaba de hacer Muy bueno Me gusta lo que me está jugando El jugador Infinity ¿Podemos decir más las palabras, Nick? Sí, señor Se puede decir todo lo que me quieran En este momento Yo tampoco le he iniciado Ojo que puede llegar a venir La contrarrestalación De parte de los japoneses Pero Sonic se va Cero drama Como por su casa Se pasea en pija Esiudir Está tres parches atrasado Pero no pasa nada Porque lo importante es ganar Y seguimos acá Los muchachos de Infinity Enfretando Tenía que resetear ahí El Renekton Están leyendo Están leyendo los parches Del Internet Explorer Che, Manta ¿Dónde lo estabas viendo vos? En Twitch Ah, por eso Bueno, ya lo vamos a poner ahí también Para sincronizar No hay problema Y acá de nuevo Vemos la kill En contra de la rel Maravillosa jugada Me sirve El problema de ponerlo En Twitch, Nick Es que no lo pueden pausar Para ponerlo al mismo tiempo Ah No lo pueden pausar Para poner Claro Para acomodar el timer No, mejor verlo en YouTube Que la gente se queje De que estamos atrasados Ya me lo han dicho Toda la vida Seguimos nomás XD Traumas de la infancia En la partida Un K de oro De ventaja Para los muchachos De Infinity ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría, no? Esperemos que puedan sostener Este ritmo Hay que ver Cómo Qué es lo que propone El equipo japonés Atención Y probablemente Los japoneses En el midgame Empiezan a dar la vuelta Viste cómo son Tienen una Kaisa Kaisa Nerli Tranqui Vamos a ver Como si viene Ojo igual que Guailotus Viene muy bien El tema es que tiene Un freeze en contra Y La Kaisa rompió el freeze Está muy tarde Ay, ay, ay Está completamente libre Tremenda fiesta Que le están haciendo Guailotus Va a tratar de gastar flash Para caer abajo de la torre La concha de la hora Termina zafando Malda y veo De parte de los japoneses Muy nervioso Jugando como el culo ¿Qué querés que te diga, macho? Bien, Guailotus Bien, Mati Me gusta Representando a Córdoba capital La ciudad del Fernet El vino y la joda Y lo tomo sin soda Porque así pega más Contra vos, Japón Para vos que la ves Por tu casa Por TV Chino culiado Seguimos en la misma Seguimos en Radio Bombachón Me sirve una locura Exactamente 69 puntos en 4 La Radio Bombachón No más engage No más de la parte de la Kali Que acaba de gastar la primera R Tiene la segunda R No termina Convirtiéndose en nada Mucho ruido de Pokémon S Mucho baile Poco beso Mucho whatsapp Y poco sexo En esta cuarentena Y la tople Sigue todo Como loca Va a quedar tu pija en mi boca Y ojo que se puede llegar a venir El ganqueo del Udyr Ojo que está foguiendo bien Ojo que Akenman quiere iniciar Lamentablemente no Lo terminan capitalizando mal Erróneamente Y Udyr se va corriendo Como loca Por el río No miran ni un guard Y el equipo de Detonation Lo pinguió Donde estaba Cuidado acá en medio Los tienen full track No lo ven No lo ven No lo ven No lo ven Saben que está por ahí Pero no lo ven Ojo que se está tirando Muy obvio Cody Conecta la cadena Puede por ser que no más Van a matar a Aria Termina viniendo El Dominus Que no lo puede popear Lamentablemente Cody Conecta el Dominus Con lo suficiente Termina zafando con el flash Defensivamente Y Solinect tratando Y ojo que la tople Y puede llegar a ver Una posibilidad de solo kill Vamos Buax Vamos Mateo Si tiene que retirar Lamentablemente no puede haber Asesinato en la tople No lo hagas No lo hagas Bugak No me la counter strike 1.6 No es team No lo hagas Bugak Que es su único recurso La Kali A Story Night Y está despejando A mitad de vida Cómo se metió Ese minion En el camino Cómo se metió Maldito minion Maldito minion No me la counter strike No me la contagio Comunitario No me la container No me la container Santinopla No me la Cornelio Saavedra Exacto Seguimos nomás en el game Sigue nomás la intensidad Bien Zafada de Cody En mid Casi que la come Pero bueno Llegaron los dos Punga Hicieron muy bien el chain No me la constancia regular Del alumno What the fuck Igual eso le va a abrir Como tres placas Se le mojó la bombacha La Kaisa Y la Saga Tranquila Confiada Y reventada Nomás queda la Kaisa Bajo torre Que trata de caer En este momento Ojo que puede llegar a venir La reiniciación De parte de Steel Se va a encontrar con Solisnake Tratando de sacar el cangrejito Lo va a ignorar Va a tratar de caer Por favor corre Solisnake Anda a jugar a la bode Y se le va a morir La bode Que tiene que estar duro Como la piedra Por favor Solisnake Te va a terminar siendo reventado O el otro que no tiene la R No tiene forma de zafar Y termina siendo un asesinato Para los japoneses La concha de la lora Solisnake ¿Dónde mierda estabas? ¿Dónde estabas? Que viene el jeca Que viene el jeca Aprovecharon la situación Igual O sea El problema igual fue El stand Que hizo bailar Con la R A la Kaisa Si o sea Estaba cantado Que no iba a llegar nunca Esa R Bueno Le quemó los recursos Está bien Listo Ya está Pero para qué te quedás Se quedó un montón de tiempo No había chance Es que fue muy rápido En la jornada Sigo pensando Que tenían a la UDIR De su lado Que lo tenían Pero bueno Para la leche Que fijate Fue tipo Estaba solida Ahí cubriendo el ocio Y de la nada Pasa un chabón por al lado Tipo Increíble Seguimos nomás En el game 2-1 Minuto 10 Midlaner y su poder Fretándose a Cody Porque no lo pueden frenar No pueden conmigo Porque soy Cody Si señor Ojo que viene Ackerman Ahí tratando de ayudar Lamentablemente No termina convirtiéndose En nada Ahora mismo El Reinton Le está ganando La presión 24-7 A Cody ¿Cómo se le dice A un policía Disparando? ¿Cómo se le dice? Ojo mirá Acá lo que hablamos De la rotación Que pueden hacer Mejor nivel Esto es justo lo que decía Que teniendo la presión Constantemente El Reinton Le abre puertas Para poder moverse Gratis A otra Bueno ¿Qué ventaja De Teleport Para el Reinton? No decae En Trinity No No Te pierde A un policía Disparando Se le dice Chutapón Qué raro Que nos fue Para medio Bugax Ahí Porque la web Creo que está Muy mal En medio Yo te escuché Frosty Pero me voy a Reservar el derecho De opinar Seguimos nomás Nos estamos cayendo Pedazos Vamos Infinity Decime que se puede Que los japoneses No pueden ganar Sea La concha De mi madre Por Dios Ya me empiezo Raro que esté jugando También después De cortar con CRO ¿No? A lo de Kazoo Entre los chistes De mierda De a poca Y el sueño Que manejo Me está costando Ver la partida Pero bueno Eh No sabía que jugaba De su por Kazoo Te rompe Seguimos nomás En el game Steel Llevándose el cangrejo Del dragón Y probablemente El primer dragón Termine siendo Muchachos Lo van a intentar Contestárselo Lo van a robar Con el smite Solisnake Al cangrejo Lo asegura No hay dragón todavía Interesante Como lo están Cualdeando Es que Se deberían empezar A forzar Esos dragones Ya Muy pronto Tienen TMP de buax De ser necesario Y lo van a forzar Lo van a iniciar Controlaron la visión Están haciendo Todo bien Y ganaron la prio De medio Y de bot Bien los muchachos De Infinity Con el primer dragón De los océanos Para la escuadra Latinoamericana No conozco a nadie Yutapon parece No sé Una viejita Y acá tenemos Lo mismo Otra vez la rotación La visión Escaza La visión Escaza De la escuadra Ay, 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 ay Ahora Infinity No parece que lo van a Divear El campeón Está tratando de caer Soled Porque sabe Ve la rotación Cody estaba reseteando En este momento No se puede transformar No va a terminar reventando Lamentablemente buena iniciación De parte de los japoneses Y dos a tres El marcador Se recupera a Japón Y acaba de cometer Un error fatal Tal eludir Qué carajo quiso hacer Se paró contra tres Y lo mataron Asesinato doble Para la cali Complicadas las cosas Para la escuadra Latinoamericana Parece que es virtualmente 100% imposible De papel Inexpunable El resultado A favor de los japoneses Que les gusta el anime La concha de mi puta madre Por favor Y acá tenemos Lo que decía antes Que, a ver La time le cuesta mucho Adaptarse a A otros estilos de juego A otros picks Por ejemplo Infinity fue por el Blind En cierta manera Del NAR Y le contestaron con Akali Y Akali lo está haciendo Mucho mejor Le gana prioridad Después en medio Tenés un Reniton Realmente no sé Qué esperaba Infinity Que pasara en la partida Porque esto Lo tendrán que haber previsto De antes Tenemos fe en late Puede ser Puede ser Infinity siempre en late Algo rescata Lo hemos visto En peores situaciones El tema como está el meta No se sabe Si se va a llegar al late Vieja Dos ítems Se define el game Me da O sea No, no, no No notás a poca Pregunta Para mí La Sasha Un poco débil No, es que Teamfight En early No va a ser nada Claramente O sea En contra de Kaisa Las mejores respuestas En contra de Hickory Y en contra de Hickory Macari Rennison Es lo mejor Tiene botas de Tavis Sí, mirá Yo me imagino Los japoneses Cada vez que sacan Una kill Naiso Y hablando así Naiso Naiso Kasukun Tataque Tataque Stikun Gang me please Ariankun Voy a gankearte Kun En una teamfight Pierden Nani Oh my god Oh my god Naiso Nichan Bueno Arranca Solis Negra Más El Heraldo Tengo que contarles Que ayer Empezó a dar Mi primer anime ¿Cuál? 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 ¿Cómo es? Shingeki 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 Dile a Akar Ah ¿Por qué? Ahora vas a entender Los chistes de Apoca Me vi La primera temporada Se viene el liveo de nuevo En contra de Wax Perdón que interrumpa Lamentablemente Lo están haciendo Terrible fiesta Y terrible campeo Pobre Wax Pobre Mateo No puede hacer nada Aniquilado Se ha sido reventado Nerfeado Y la concha de tu hermana Y de tu tío El Colorado Y parece que la torre de Wax También va a terminar cayendo A favor de los japoneses Un Infinity distraído Perdido La niebla Arrancaron fuerte Y se terminaron cayendo pedazos Igual que yo Agarchándome a tu hermana Arranco bien duro Y después se me cae La poronga al suelo La puta madre 2 a 5 A favor de los ponjas No parece que haya Posibilidad de recuperación De la escuadra latinoamericana Parece que va a ser Una muerte lenta Pero segura Para nosotros La concha de mi puta madre ¿A vos también Se te cayó la poronga? Ah, que ustedes no ¿Es que esto es ida y vuelta O solo ida? Es solo ida Ah, no, perdón Es ida y vuelta Es round robin No, es ida y vuelta O sea Son 6 días de juego Si no me equivoco Si, hasta el martes Tenemos cosas Si, si Hasta el martes Puta madre, boludo Seguimos nomás En el game Minuto 17 Siguiente dragón En un minuto Va a ser De las nubes De los vientos Como le quieras decir Ese dragón de mierda Que nadie lo quiere Si, que dragón Hijo de puta Cody siguiendo En la top lane De fuego O de tierra Me gustaría ver Una de tierra Para Infinity Sería lindo Para que tanquen Un poco más No estaría mal Teniendo triple front Igual Un alma de fuego Para Cody Destroza todo Ah, si Olvídate Cualquiera de dos Va bien Eso es lo bueno Sacando el cangrejo De la top lane Tiene heraldo todavía Solid Snake Veamos para donde Se anima a tirarlo No puede ni farmear Amigo No tiene ni torre Que lo proteja Dejaron al Zaylas En contra de Akali Y a Ojo, ojo Solid Snake Tratando de sacarle A Akali De lejos Sabe que van a hacer Y van a entregar El dragón En este punto Creo que la Akali Se lo viola El Zaylas No tiene Mítico Ignar todavía Igual no tiene Cortacuras Van a arrancar El dragón Están comiteando Todos sus recursos Hacia la top lane Los muchachos Infinity para abrir El heraldo Está retrocediendo La Akali A ver si se anima A eludir A tirar ese heraldo O va a dejar Que saquen Free el dragón Y que Bubax Pierda la vida Otra vez 0-3 Bubax No usó el heraldo No usó el heraldo Van a tirar top Sin nerlo Les queda un minuto Del heraldo Todavía para gastarlo Yo crezco Heraldo Para abrir Medio sería ideal Por lo menos Para hacerle daño A la torre Igual O sea No está mal Usar el heraldo De dejar en poca vida La torre Pero Es muy necesario Todavía no lo abrieron Minuto 18 43 segundos Todavía no abrieron El mid Uy Complicado Cody Complicado Cody Parece que se puede llegar A ir picapeado por Evi Lamentablemente La Akali Termina robando la ulti Parece que puede llegar A ser outplay No El ignite Y el ultimo Y zafa Y zafa Cody Con lo ultimo Por dios Y como dijo Manta Se lo viola Es que no Se lo violó Porque no tenia back Ni maná Ni nada No es que Cody pedió eso Y Cody venia Tenia mucho Era envase Igual Ahí Pero A lo que voy La Akali Va 3-0 Y tiene el riffmaker Completado Igual 100% le gana En este momento Ahí tenemos En medio de Cody Van a forzarse Para el amor 100% Y Está bastante atrás En la rotación La Iternation Yo creo que esta torre Está fría Ojo con esa torre Que puede ser Que van a iniciar Aquel maque pasa de lado Si señor Solis Que te lo tratan de frenar Si señor Tiene Evi Por la parte de atrás Lamentablemente Los japoneses Están ganando Muy buena Uy Lamentablemente Termina siendo Por favor Dios mío Un exterminio Para los japoneses La cocha de la lora Un poco de recuperación Wax Se puede llevarse Una kill De retribución En este momento Lerado sigue pegando Conecta con la segunda torre Y boom Conecta Torre Segundo cabezazo No estuvo tan mal Como para lo que se veía Con la ulti de rel Y pareció que se nos mataban A todos La cocha de mi madre Acá también van a perder Medio Y la ventaja Está teniendo Detonation Esto fue mala rotación Esto lo defendía Wax solo Ah No tiró Mirá Ackerman Si tiró Por favor Ackerman Quiere que se tire Sin ulti amigo Lo van a matar Es un Ackerman Ay, ay, ay Wax de nuevo Complicado Tiene Wax de la Kali Perdió el Wax Lamentablemente parece que Wax va a terminar Oh, son 3 contra Wax Si señor Por favor Hace tiempo Trata de esquivar En este momento Trata de cargar el Meganar La Kali que sea insolerable Inexumable La concha de la hora No sé ni qué decir Ni cómo hablar Infinity complicado 3 a 7 El marcador Y 2K de oro Ojo Wax vuelve Ay, Wax vuelve a la batalla Re loquito Ojo Cody Peleando la más Contra Aria Parece que le puede dar duro Contra el muro Masejo Contra el piso Estrecho Contra el techo Y lo van a tratar de adiviar Pero lo están pensando demasiado ¿Por qué no se tira Ackerman? ¿Por qué no se tira Ackerman? Están esperando a la Wax La cocha de la lora Arranquen ya Popea el Dominos Y lo van a terminar matando ¿Por qué no se tira Ackerman? No, por Dios Sí, Flash Q W Y hacete coger Le mete los cuernos Y dice Acá estoy Tengo la pija re dura Soy Ackerman El señor de la noche Por favor Dios mío Infinity Terminando Hecho cartera ¿Cambiamos de juego? Estoy viendo Minecraft Yo también Yo también Bueno vieja Póngalo uno de ustedes No me rompan las pelotas Te estoy lidiando con todo No, ganó Torre puto Ponelo vos Frosty Ahí voy No me dijiste Ni lo pongas de Twitch ¿Querés que te spoilé? No, pelotudo ¿Se ve mal en serio en Discord? Sí, sí, faltó Ahora, antes sería perfecto Tipo Este último segundo Se empezó la escala Creo que actualizó El anime hentai 3 Por ahí puede ser por eso Bueno, freno la transmisión Ponelo vos Frostardo De Lolisport De YouTube ¿Podés Frosty? Sí, ahí lo ponen Este o No, Lolisport El de El El 3 minutos 22 26 27 28 Curo te abrocho Sí, vamos 31 32 33 No sé si estamos viendo Sí Poné un poco de pausa Poné un poco de pausa Y play Frosty Pausa Esperá un segundo Play Agar Nick, contá 45 46 47 48 49 Ahí va Ahí va, listo Ahí está Ahí quedó Ahí quedó Chuchi Digo Gucci Che, el farm de Guay Lotus ¿No? 250 CS Me gusta Me sirve Más de 10 CS Por minuto Guay Lotus Veamos si eso Lo puede convertir En alguna ventaja Los muchachos Va Ackerman tratando de iniciar El 5 de 3 No hubiera sido mal A meterse ahí Te digo, eh Hubiera estado bastante buena Rel del otro lado del mapa Abajo Pero ellos no lo saben No pueden ver lo que nosotros estamos viendo Rel buscando el flanqueo Para el dragón Igual Tiene pinca ahí Puro el dragón Tiene mucho miedo No tiene que ganar Infinity Lo van a ver Lo van a ver Lamentablemente Tiene un flanqueo Lo van a tratar de espotear Lo van a encontrar Si se van a tratar de reventar a la red Lamentablemente Guay Lotus Termina siendo reventado No Puede zafar Es muy buena esta Es muy buena Es muy buena jugada Infinity Se recupera Infinity Si señor Acaba de morir Acaba de iniciar Cody Puede llegar a reventar Puede llegar a matar Tiene el soña Si señor Van a reventar al rector Por favor No me la contesta No me ilusiones Otro asesinato Nomás Deporte de Cody Si señor Puede llegar a ser triple kill Triple kill Corre yo tapo la concha De tu hermana Que yo te la pongo Me llamo Bubax Si señor Mateo que pasa la R No importa Porque conecta el último cadenazo Conecta la última R Conecta la última Q Y asesinato Shutdown Se acabó Tu puta cara 8-7 Y frío de Nayo Para los muchachos de Infinity Estoy como loca Tu pija en mi boca Hermoso señoras y señores Hermosa transmisión Que linda noche TT Que hermoso que te veo Infinity Siempre confié Chupala Japón Me encanta el varón Si señor Vamos bien Primero Cody Se da vuelta A la trapera Kazoo La hace pija No le deja hacer nada La teamfight Vuelve a la teamfight Y termina limpiando Todas las fights Muy buen disengage También de Wailotus Que se posiciona muy bien Mete a Hecker y Mentor Y se hace infocuseable Y Ackerman Que tanquea toda la teamfight Todo el equipo de Infinity Junto Es mejor que el equipo Japonés Fíjense acá Vamos a ver la replay El equipo de Infinity Separa mid La rel Que quiere flanquear Vemos ahí No podemos ver la rel En mi mapa Pero se empieza a mover Y Cody Que la localiza Con Bugax La van a buscar Lo primero que hacen Es ir a buscarla Wailotus cultea Perfecto Empieza a caitear Mete Steel Bajo torre Matan a Kazoo Y terminan Empezándolos a correr Que bien jugó A partir de este momento La teamfight Todo Infinity Tiene un Sony Asas infocuseable Ackerman Que estunea A Renekton Y Cody Que mete ese combo De la ulti Más la E de Zaylas Y termina Vuelve justo Vuelve justo Para no morir Muy buena de parte De Cody Como te amo Cody Amigo Como lo amo Cody Muy buen Bugax Muy buen follow Que tiró ahí Directamente Lo mató Este es un Partidón Estamos viendo Esta batalla La esperaba desde siempre Kazoo vs Cody Me están informando Desde estudios Que se le está empezando A temblar el objeto A Adam Gondis Un paso a la vez Por favor Frostardo 4K de ventaja A favor de los muchachos De Infinity Vamos de a poquito Te la pongo Y después te grito Si señor Si carajo Vamos Infinity Vamos Latinoamérica Hacete coger Japón Vos y tu anime De cuarta Veamos nomás Como tiró la latina El 2 de top Tratan de buscar La forzada La jugada forzada Sobre Top Inhibidor Cae la mitad De la vida de la torre Es cuestión de tiempo No más Para que igual Otus Trate de abrir esa torre Lo terminan haciendo Tratan de forzar En este momento Le roba la ulti Al Ekarim Cody que está como loca Si señor Y ojo que se me Usted me da backland Puede llegar a ver Una ringage Si señor Kazoo con un muy buen ringage Lamentablemente También entra el Ekarim Yotapong Que empieza a meter daño Ojo Ojo Que puede llegar a darse vuelta Pero no hay forma Es imposible Salpedo empujarse La pichila es corta La cocha de CC Espera Los huevos se hacen torta Viene Wax Trata de poner CC Un poquito Si señor Dale que me sigo Dale que me trago En este momento Lamentablemente La Kali no termina siendo Para nada Más inútil Que los pezones Un hombre Termina siendo 4 por 1 Si señor Por favor Un poquito más El reto No lo puede matar Overshase Tratan de matarlo No se da vuelta Si lo puede matar Buax lo termina reventando Se queda sola La Kali Como Ana En la vida de la madre Akan Que inicialmente Lo cuerno En este momento Minuto 26 Parece que se puede llegar A definir la partida La cocha de la lora Por favor Si señor Acá en directo Full HD El radio Técnico Para terminar Matando a la Kali Que trata de hacer El último Que aguanta De los japoneses Y va a terminar Siendo asesinado Ahora vuelve Kazoo Pero dice No Que carajo hago Son 4 No tengo R No puedo hacer nada Es imposible Infinity Le gana Japón Señoras y señores Latinoamérica Está en El mapa Latinoamérica Está en la casa Brother Pija Imbécil No lo puedo creer Kazoo Que la ganan Por Dios Háganse Coger Japoneses Culeado A ver Medí ahora Para desechufar El teclado Ahora Empezá a medir El teclado Dale Estuvo 0,3 milímetros Por arriba Por eso No ganaron Por eso No pegó Remake El teclado No estaba medido Remake Igual te dio La partida Que trolearon Los japoneses Boludo Meudeus En dos jugadas Perdieron la partida Que tenían ganada El teclado El teclado Gracias por ver el video.